Música El gobernador encargado del Valle del Cauca, Javier Fernández Botero, presidió el acto de instalación del taller sobre cambio climático y seguridad alimentaria a África, que se cumplió en Cali. El Valle del Cauca ha sido el punto de concentración de grandes instituciones de estudio e investigación en temas ambientales y agrícolas, como la CIAD, la Universidad del Valle y la Universidad Nacional. Entidades que nos han permitido desarrollar importantes conocimientos y estrategias para hacer frente a los problemas que nos tiene el día de hoy reunidos, el cambio climático y la seguridad alimentaria. El mandatario resaltó los programas que viene adelantando la administración departamental en favor de la población, como son los de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria y nutricional es uno de los sectores más importantes del eje social del plan de desarrollo. Este eje expresa que existen distancias profundas entre sus regiones y entre municipios en términos de los principales indicadores de desarrollo. El evento contó con la presencia de delegados del continente africano provenientes de los países de Ghana y Kenia, entre otros. Los recursos del orden departamental que serán destinados al deporte del Valle a través de ordenanza continuarán con su proceso normal de debate en la Asamblea. Consideramos que es la única solución a la inversión de recursos para los deportistas vallecaucanos. Si hacemos un comparativo con otros departamentos, Antioquia, con el Distrito Capital y con Cundinamarca, nosotros tenemos en el presupuesto 20 mil millones contra 90 mil y 120 mil millones. El gobernador encargado, Javier Fernández, señaló que las dudas sobre la destinación específica de estos recursos ya fue resuelta. Tuvimos una reunión con la Secretaría de Hacienda, de pronto había alguna confusión en cuanto a la parte de la financiación, de las fuentes de financiación, pero consideramos que eso ya fue solucionado. El propósito de la ordenanza es ofrecer las mejores condiciones de desarrollo y de competencia a los deportistas vallecaucanos. El gobierno departamental a través de Vallecaucana de Aguas viene capacitando a los operarios de las empresas prestadoras del servicio público de aseo en los municipios de Alcalá, Bolívar, Versalles y El Dobio, mejorando las condiciones de saneamiento básico en las zonas rurales y urbanas del norte del departamento. Que permiten mejorar la eficiencia en el proceso de reciclaje y de recuperación, con lo cual podemos decir que estamos avanzando en lograr que en el norte del Valle del Cauca logremos municipios ambientales, municipios ecológicos. Estas capacitaciones dotan de herramientas a los operarios para lograr el máximo aprovechamiento de los residuos sólidos o basuras, prolongando la vida útil de los lugares de disposición final. Para que los operarios de estos equipos, que son las empresas, tanto comunitarias como de los respectivos municipios, puedan adquirir las capacidades, las competencias para optimizarlos, realizar un uso adecuado de los mismos y con ello garantizar mejores condiciones de preservación del medio ambiente. Nos produce mejor rendimiento, vamos a tener como mejores desempeños en el trabajo, vamos a poder operar mejor y más fácil y va a haber más rendimiento. Los encargados de prestar el servicio público de aseo ya podrán operar los equipos entregados por la Gobernación del Valle a través de Vallecaucana de Aguas, como tres compatadoras hidráulicas y otros equipos por más de 200 millones de pesos. La oficina de control interno disciplinario de la Gobernación del Valle del Cauca es liderada por la jurista Esperanza González. La funcionaria anunció que agilizará los procesos y procedimientos de la dependencia. Apoyar al señor gobernador en su función, la cual él promulgó y prometió a todos los vallecaucanos, donde iba a darle duro a la corrupción y así lo vamos a hacer. Los cuales tenemos 1.390 expedientes y existen más de 89 expedientes que están prestos a prescribir, los cuales no pueden prescribir porque se cargían impunes las conductas. Esperanza González sustenta una significativa trayectoria profesional. Abogada especializada en derecho administrativo y en derecho disciplinario. Con una trayectoria de más de 20 años como servidora pública, el último cargo desempeñado fue Contralora del Departamento del Valle del Cauca a nivel nacional. La Gobernación del Valle continúa trabajando en sus políticas de transparencia y anticorrupción. Continuando con la política de inclusión del gobernador del Valle del Cauca, Uveimar, Delgado Blandón, la Secretaría de Asuntos Étnicos Departamental se reunió con los diferentes artesanas y artesanos vallecaucanos para concertar sobre su situación y las alternativas de desarrollo. A través de la Secretaría de Asuntos Étnicos liderada por el ingeniero Alessander y de Diego Bando van a haber unos incentivos para seguir apoyando toda esta clase de actividades, desde la Secretaría de Asuntos Étnicos y Desarrollo Social. En la jornada se analizó la forma de promover los productos de los artesanos para que puedan generar ingresos como una práctica autosostenible. Quiero agradecer al señor gobernador, al doctor Uveimar Delgado, por apoyarnos. Agradeciéndole al señor gobernador por la oportunidad que nos está dando y porque nosotros somos gente que siempre hemos estado como dispersos, entonces estamos tratando de organizarnos. Este encuentro hace parte del reconocimiento de las comunidades afro en el departamento, cumpliendo con la Ley 70 de 1993, consagrada en la política pública afro en el Valle del Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!